Y tipo 4 de la tarde, no nos dimos cuenta, se mandaron dos muchachos o dos personas, dos muchachos, evidentemente, al local, armados, bueno, obviamente se iban tirando todo el piso, pidieron la plata, se les dio todo lo que tenían, pedían más y no había más. Y bueno, no confundieron por ellos, insistían en que le den más plata, que si no iban a hacer más cosas, las palabras de siempre, te asustan. ¿Amenazaron con disparar? Y no lo sé exactamente, pero una cosa sí fue, realmente no hicieron nada malo, pero bueno, fue el pánico, el susto, y bueno, te queda como mala imagen de por vida, ¿no? Ahora, ¿entraron organizadamente? ¿Estaban con los rostros cubiertos? ¿O entraron a cara descubierta? ¿Simularon ser clientes? Estaban encapuchados, no totalmente, pero bueno, había clientes adentro, se les dio todo lo que se les pedían, todo, hasta que bueno, se fueron, se fueron corriendo, e intentamos seguirlo, no vimos nada, no pudimos hacer nada, estaban a una cuadra y media esperando un auto, y salieron y no nos encontramos más, obviamente. Ahora, ¿esto fue el primer hecho de inseguridad que sufrieron? No, ya se fueron varios. ¿Y hay presencia policial suficiente en el barrio? Sí, sí, yo estoy muy conforme con la comisaría cuarta, tenemos siempre el apoyo de ellos, pero bueno, fueron tres segundos, es un ratito nomás, lo suficiente, lo que necesitan ellos para hacer lo que tienen que hacer.